¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! Pues buenos días, buenos días a todos. El día de hoy estamos iniciando un nuevo ciclo y quisiera pues reforzar un poco o comentar que esta idea surge de algunas pláticas que han tenido algunos alumnos de la licenciatura en diseño y de ellos surge esta idea de organizar pláticas con egresados que pasaron por la licenciatura de diseño en Huancoajimalpa y que ahora nos interesa conocer su perspectiva, su trayectoria profesional, cómo es que ahora están desarrollando algunas actividades que pueden ser de muchísima utilidad y orientación para los alumnos y que pueda haber esta mayor comunicación y mayor seguimiento de estas trayectorias profesionales. Y no nada más que es algo interesante para los alumnos sino también para los profesores, poder visualizar, identificar en dónde andan ahora nuestros exalumnos, nuestros egresados. Y en esta ocasión este ciclo se llama Want to Believe, que le brinda como este muy bonito como enfoque de sueño, de poder imaginar nuevas actividades profesionales como alumno, como próximo egresado. Y quien inaugura en esta ocasión este nuevo ciclo es Christy Cavada que es generación 2007 de diseño y que nos va a platicar un poquito más sobre su trayectoria y dejo a continuación a Maggie para que pueda hablarnos un poquito de Christy Cavada. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Agradecemos a la universidad, a la división y a la coordinación de la licenciatura en diseño, a la profesora Brenda García Parra por la gestión y siempre dar eco a las ideas de los alumnos, así como la vinculación con los egresados. En este primer día de las pláticas de diseño agradecemos con mucha emoción la participación de Cristina Cavada Rodríguez. Ella actualmente es coordinadora del Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura de la Universidad Veracruzana. Paralelamente es fundadora y directora de la Asociación Civil Manos que Narra, organización que trabaja en el acompañamiento de procesos de empoderamiento de mujeres indígenas, enfocándose en difundir las manifestaciones artísticas y culturales de las comunidades y en reconocer a sus creadoras. Fue seleccionada como beneficiaria del PECDA Veracruz edición 2021 con el proyecto Almas de Fuego, Mujeres en la Alfarería de la Sierra de Zongolica. A partir del 2019 y hasta ahora ha sido coordinadora del proyecto Historia Tejida en los Textiles de la Sierra de Zongolica, Iconografía y Técnicas en la Indumentaria, financiado por el FONCA en el Programa de Apoyo a Proyectos Co-Inversiones Culturales edición 2018. Asimismo, forma parte del colectivo organizador del Festival Regional de Artes Textiles Zongolica Veracruz en el espacio para la reflexión y el fortalecimiento del trabajo textil y las manifestaciones culturales de la región. También es maestra en cooperación al desarrollo con especialidad en gestión de proyectos y procesos de desarrollo por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Cuenta con una especialidad en diseño textil por la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, Edimba. Ha participado en diversos proyectos y seminarios de diseño, así como encuentros y ferias textiles organizados por la UAM, el Museo Textil de Oaxaca y el Centro de las Artes San Agustín, Oaxaca, también en la Universidad Veracruzana. Formó parte del programa multidisciplinario de diseño y artesanías PROMIDA, PROMDIA 2013 de la UAM. Es diseñadora egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Cojimalpa. Realizó estancias de estudio académico en la Universidad de Buenos Aires, Argentina y la Universidad de Sao Paulo, Brasil. El camino que ha recorrido a través de su formación, conjuntando la parte artística con la social, la ha motivado a trabajar con una visión transdisciplinar en proceso de desarrollo, principalmente visibilizando y promoviendo las manifestaciones tradicionales y a sus creadores y creadoras, así como la protección y conservación al patrimonio biocultural. Pues excelente, muchísimas gracias por estar aquí, Cristi, y bueno, te dejamos ahora sí el micrófono para que nos muestres estos proyectos tan interesantes. Hola, muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Y bueno, pues me da gusto inaugurar estas pláticas. Y a lo mejor no estoy tan preparado ahorita para la presentación, pero quiero compartirles la pantalla para ir platicando un poquito de los distintos proyectos que han surgido a partir de mi formación en la UAM. Entonces voy a compartir la pantalla. ¿Ya la pueden ver? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, pues esta charla, quise que se llamara Diseño y Comunidades, porque pues es un poco el camino que recorrí a partir de estudiar Diseño y que siempre sentí que me faltaba como una parte social en mi formación, porque estudiando la licenciatura yo decía, no, pero es que entiendo que el diseño tiene que ser para crear consumidores, para crear productos, etcétera, pero yo siempre sentía que me faltaba como esta parte de conectar con la gente, de de verdad estar haciendo algo por, pues por las personas, ¿no? Que de verdad como que tuviera mi trabajo influencia más allá de mejorar ciertos aspectos de la vida de alguien, ¿no? Y entonces empecé, o sea, al terminar la licenciatura, me fui a hacer un voluntariado a Chiapas. Obviamente estaba en la parte de diseño de una organización, pero ahí fui conociendo cómo se trabajaba en comunidad, tuve mucho acercamiento con distintas personas y como con otras maneras de ver el mundo. Bueno, esta es como un poco mi camino resumido, pues estuve en la UAM, luego en el EDIMBA y luego la maestría en la Politécnica de Valencia, pero siempre en el centro estuvo presente el trabajo comunitario. Siempre había algo que a mí me llamaba, que era, bueno, estoy haciendo esto, pero ¿qué estoy haciendo como por algo social? Por cambiar un poco de lo que está a mi alrededor. Entonces siempre estuvo presente esto y desde hace mucho yo quería, al final les voy a platicar más, pero yo quería tener como justo alguna organización propia en la que desde ella yo pudiera hacer algunos cambios, pero combinándola con mi formación en diseño. Entonces, pues mis primeros acercamientos al trabajo comunitario, pues fueron en Chiapas. De ahí me fui un tiempo a vivir a la, con un programa que se llama Enseña por México, me fui a la Sierra de Puebla, aunque no tenía nada que ver con diseño, me fui a dar clases a Macuilcoautitla, se llamaba la comunidad. Estuve un tiempo en esto y luego me di cuenta que también me hacía falta el diseño, como que ya estaba en lo social, pero me llamaba otra vez el diseño. Y fue cuando ingresé al Edimba, a la parte de diseño textil, y ya fue cuando empecé a combinar mucho más mis conocimientos textiles con la parte comunitaria. Estas son algunas fotos también de otra experiencia que tuve, esto fue en Campeche y en Yucatán. Era un proyecto de trabajo comunitario en el que teníamos que mejorar como los productos de estas personas. Unos producían miel, otros producían frutas, otra producía café de maíz. Y entonces, como que fui armando mi propio camino, en donde teníamos que hacer ciertas capacitaciones, no es que era la parte social que me gustaba de trabajar con la gente, pero además teníamos que hacer la parte de los productos, la parte de hacer la imagen del producto, la parte de la comercialización, de cómo se iba a vender, como que era una combinación de todos los elementos que me gustaban. Y entonces este proyecto, estas fotos son de un proyecto que fue de la mano con la CONAMP, y los resultados fueron muy buenos. Los productos siguen estando en venta en Campeche y en Yucatán. Después de esto, fue cuando me fui a estudiar la maestría, porque quería seguir este camino social. La maestría fue en cooperación para el desarrollo, con una especialidad en procesos de desarrollo. Y por lo tanto, esto me sirvió, sí, a adentrarme mucho más en cuestiones de acompañamiento, de saber cómo se hace un acompañamiento comunitario y no tanto un asistencialismo. Y fue a partir de esto que comenzaron a surgir otro tipo de proyectos. La maestría, bueno, la tesis de maestría la hice haciendo una investigación sobre tejedoras en Zonguelica, y fue ahí cuando empieza como mi camino con las mujeres en Zonguelica. Y empiezan a surgir ciertos espacios justo de acompañamiento a mujeres indígenas, y es un espacio que se llama Festival Regional de Artes Textiles. Este festival se ha hecho, este es el sexto año, todavía no estamos seguros si lo vamos a llevar a cabo, pero desde 2016 se viene haciendo el festival y es un espacio para sobre todo reflexionar sobre las artes textiles tradicionales y para fomentar la comercialización de las artesanías. Y en esta parte también entra mucho como la parte de diseño, porque yo llevo como toda la imagen del festival y me toca también, aparte de la organización, también me toca hacer como toda la imagen de los festivales. Y de la mano de esto es cuando surge el proyecto de hacer pues un registro y documentación de los textiles, de las distintas indumentarias que hay en la Sierra de Zonguelica, se abre como una oportunidad en donde resultamos beneficiarios del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y entonces hacemos una investigación en distintos municipios para reconocer cuáles son los elementos que identifican a cada municipio y hacer como una clasificación de las distintas técnicas y las distintas iconografías que hay en las vestimentas de las mujeres. Es un proyecto que llevó alrededor de un año realizarlo, pero que también implicó esta parte de investigación, de trabajo de campo, luego de sistematización y también después participé en toda la parte de diseño editorial del libro. Y entonces también fue un proyecto muy bonito porque igual pude complementar como mi parte, la parte social que me gusta con la parte de diseño. Y bueno, este proyecto todavía lo seguimos, seguimos haciendo presentaciones del libro y todavía estamos viendo qué proyectos pueden salir a partir de esto. No es un proyecto que está terminado, es un proyecto que sigue avanzando. Posteriormente, justo en diciembre del año pasado, constituimos formalmente la organización de Manos que Narran, porque aunque habíamos hecho acompañamiento con distintas comunidades, no teníamos como esta formalidad en poder llevarla a cabo. Y entonces nos constituimos en diciembre del año pasado y empezamos a realizar como acompañamiento más continuo con distintas comunidades en Zongolica por el momento y son con mujeres que se dedican a cuestiones textiles y también a la alfarería. Y también aquí entra mucho la parte de diseño porque uno de los proyectos que estamos haciendo es sacar esta colección que se llama La Fotografía, que es una colección de textiles y alfarería. Porque las mujeres tienen, o sea, las técnicas que utilizan son sorprendentes, pero muchas veces lo que sucede es que sus productos ya no se venden en el mercado. Y lo que hicimos fue trabajar en conjunto porque consideramos que lo más importante es trabajar en conjunto porque la verdad yo sí veo un poco mal que muchas veces el trabajo que se hace con comunidades o con tejedoras sea que yo soy diseñadora, yo te mando lo que yo quiero, tú me lo haces y ya está. Yo creo que lo importante del trabajo comunitario y de poder crear pues piezas artesanales es que el trabajo lo hagas con un acompañamiento, que vayan de la mano, que las ideas vengan de los dos lados y no sean solas. Yo te digo cómo se hace, sino que ellas te ayudan a ver de otra manera las cosas y tú las ayudas de ver otra manera y entonces creo que esta fusión es lo que hace que de verdad sea un trabajo de diseño comunitario porque si no a mí me parece que carece de toda costa de originalidad y también aquí es donde yo pienso muy personal que todas estas piezas deben de tener como el nombre de quien las creó no puede ser que yo a partir de esto yo ponga mi marca de es la marca de Cristina Cabada la diseñadora. Yo creo que también hay que tener muchísimo cuidado con esto porque no son piezas que tú hiciste y que salieron de ti nada más son piezas que se trabajaron en conjunto y bueno este es como tardamos igual varios meses como yo creo que como unos ocho meses en hacer la creación de esta colección porque obviamente es como todo el proceso de tejido y de de algunos terminados después las fotografías en la página web etcétera entonces sí es un proceso muy largo pero es un proceso que que se disfruta que cada cada parte se disfruta también porque en este momento como somos una organización muy pequeña en realidad solo somos una compañera y yo pues nos tenemos que aventar de todo desde ir a la comunidad dar los talleres regresar hacer ciertas cosas volver a ir y este hacer los terminados tomar las fotos hacer la edición de fotos hacer el diseño y entonces este es como creo que como una como un conjunto de lo que de todo mi camino desde que empecé como con la parte de diseño en la UAM junto con lo que he hecho de cuestiones sociales que me ha hecho como conjuntarlo en este proyecto y después de esto estoy paralelamente trabajando soy beneficiaria del PECNA y estoy en un proyecto que se llama Almas de Fuego y es un poco un proyecto parecido al de historias tejidas al de libro pero este es el resultado va a ser bueno el producto va a ser dos cortos documentales y bueno y un libro un catálogo digital esta vez no va a estar impreso sino solo va a ser digital pero es sobre la alfarería y bueno en general estos son bueno esto es como el camino que he hecho que ha sido trabajar en distintas organizaciones sin olvidar que está el diseño aquí presente y el arte y también cuando estoy en esta parte de trabajar con organizaciones tener presente que tengo aquí pues el diseño no es pues la verdad que no digo que ha sido no me creo que era lo que no sé si se me perdió la conexión se me perdió la conexión creo un poquito sí pero ya volviste Cristi te escuchamos este que bueno que no ha sido un camino fácil creo que al principio me costó como encontrar hacia dónde hacia dónde dirigirme porque no a pesar de que me gustaba el diseño sentía que algo me faltaba pero creo que todos con las distintas experiencias que vamos teniendo como que vamos armando nuestros nuestros caminos y quiero decir que la formación en la UAM al ser obviamente una carrera que es integral que no es solo gráfico sino que te da una formación con un poquito de todo es también lo que me permitió hacer estos proyectos que son mucho más integrales que no solo me quedo ah pues solo voy a hacer lo gráfico sino que me dedico a hacer un poquito de todo lo que tiene que ver con diseño con la parte que tiene que ver con cuestiones textiles o con no sé me gustó o sea me gusta ahora como pensarlo verlo como hacia atrás ¿no? y ver que todo este camino de ¿y qué voy a hacer si solo soy diseñador integral y no me especifico en nada ¿no? pues yo creo que también es pues es algo muy bueno porque te ayuda a tener como un panorama más amplio a lo que te puedes dedicar y bueno en general bueno fue una charla muy rápida pero no sé si alguien tenga pues alguna pregunta o quieren que que profundice más en alguna cosa no súper padre Cristi qué bueno que que nos presentas estas imágenes la verdad es que suena súper interesante y emocionante saber como toda tu trayectoria y cómo te has ido como involucrando más con estas comunidades ¿no? y eso está súper 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 chido este no sé si tienen alguna pregunta pues quisiera darle la palabra también a la profesora Brenda y Angélica por si tienen alguna una duda o externa alguna alguna este opinión y pues aquí va aquí lo vamos dejando yo tengo un par de preguntas también entonces esperamos muchas gracias Maggie pues bueno en primer lugar muchas gracias por tu por tu participación Cristi es en verdad muy muy gratificante ver todo lo que has logrado y siempre con una perspectiva muy clara ¿no? y creo que eso ayuda mucho a los alumnos también a poder tener como ejemplo un poco cuando pues se tiene una línea muy definida hacia dónde ir esforzando todos los ¿no? o dirigiendo todos los esfuerzos desde cómo incluso seleccionar una siguiente maestría proyectos etcétera ¿no? y bueno te felicito por tu trayectoria y dejo el espacio para escuchar también a la doctora Angélica y más comentarios y preguntas que ya tenemos por aquí algunas manitas Sí creo que primero estaba Mario Adelante profesora ¿seguro? seguro bueno gracias Mario este Cristi muchísimas gracias por tu plática de verdad me da mucho gusto y mucho orgullo como profesora de la licenciatura que tú estudiaste y donde tuve la oportunidad de conocerte ver todo este crecimiento que has tenido como como tú dices no fue fácil ir encontrando como el camino de cómo articular el diseño con el trabajo comunitario cómo poder especializarte digamos como diseñadora también en la parte textil y cómo ir aprendiendo creo que creo que es algo en lo que a mí me gustaría mucho que tal vez pudieras profundizar cómo fuiste aprendiendo como diseñadora a colaborar con las comunidades vamos a decirlo así creo que eso es algo muy importante porque justo cuando hablas del del proyecto Tochan es muy interesante que tú dices el diseño no es absolutamente mío ni sería correcto poner ah son diseños de Cristina acabada sino que es un diseño colectivo y también que platicaras un poquito de esta experiencia de estas propuestas colectivas de diseño de estos acompañamientos digamos que se pueden hacer entre los diseñadores las comunidades y estoy segura que también tiene que ver con otro trabajo interdisciplinario porque seguro te articulaste con otras disciplinas entonces creo que algo que puede ser muy enriquecedor para quienes te estamos escuchando ahora que tú pudieras profundizar en un poquito en esa experiencia de cómo el diseñador deja de ser probablemente ese protagonista sino que se convierte en un actor que articula que que acompaña que conecta que sirve más como un puente y que el proceso de diseño incluso puede volverse o no ya tú nos dirás no sé si un proceso que va rigiendo toda esta dinámica y cómo se va enriqueciendo también por ejemplo a lo mejor de otros pasos o de otras actividades entonces bueno primero felicitarte mucho mucho me da muchísimo gusto que que digamos que hayas aceptado regresar a tu alma como te puse en Facebook de verdad es un gusto ver todo lo que lo que ustedes van haciendo lo que ustedes van creciendo entonces felicitarte mucho mucho con mucho cariño por esto y segundo pues bueno si si más adelante digamos escucha si quieres las preguntas que te van a hacer también este cómo se llama tus compañeros de aquí de la universidad y luego ya puedes profundizar pero pues muchas gracias muchas felicidades y pues esa sería como un comentario que a mí me gustaría si pudieras amablemente compartir muchas gracias muchas gracias maestra entonces respondo al final cuando cuando todos hagan las preguntas de acuerdo ahora sí Mario gracias pues igual muchas gracias por la plática está muy muy padre muy interesante también escuchar sobre todo justo la parte del principio de que al diseñador a veces se le ve como esta persona que hace productos y ya y esto del diseño social está como muy poco trabajado siento yo sobre todo en México este me preguntaba un poquito como en ese sentido cómo pasaste de acabo de egresar y estoy viendo como que cómo funciona el mundo laboral allá a tener estos proyectos que fue como lo más complicado más o menos como ahora sí que como consejo como pasas de acabo de egresar allá puedo hacer mis proyectos por mí con las cosas que me gustan super entonces continuamos con las preguntas Cristi y ahorita las como como ustedes me digan cómo lo ves este a ver Giancarlo y Edwin si quieren dos más y contesto y sí para que no se te pasen también hola pues muchas gracias igual por la plática me parece maravilloso lo que has estado haciendo ahí sí me escucho ¿verdad? sí 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 bueno sí también gracias bueno mi pregunta igual sería pues cómo lograste romper estas barreras porque creo que sí hay mucho mucho prejuicio en diseño de que de que sí existe este gran muro entre los artesanos y los diseñadores y apenas que fui a una conferencia justo estaban hablando de esto y escuché y escuché a muchos compañeros diseñadores de otras universidades que decían que ellos también se consideraban artesanos por lo mismo de que bueno pues es que también tú estás haciendo cosas con tus manos y pues también me gustaría preguntarte tú cómo te sientes al respecto si te sientes trabajando con estos maestros artesanos si te sientes una artesana o si te sientes una diseñadora porque bueno aquí en la UAM creo que todos mis maestros diseñadores industriales sí me hacen como esa gran diferencia es que nosotros no somos artesanos o de que es que la artesanía y el diseño industrial son diferentes porque el diseño industrial está pensado para hacerte como una producción más masiva y no sé qué pero pues sí no sé me gustaría escuchar tu punto de vista también en eso gracias si quieres hasta ahí y ahorita continuamos con Edwin y este Vázquez ok bueno pues se relacionan un poco las preguntas desde lo que mencionaba la maestra Angélica y bueno profundizando un poco en este proceso yo le llamo procesos de acompañamiento porque es un proceso en el que pues más que ir a dirigir vas a ir acompañando ciertas cosas para poder crear y es un proceso en el que justo no sé si conocen hay un proyecto en la UAM que se llama Programa Multidisciplinario de Diseño y Artesanías el Promdia surge en la Guamaz Capotzalco y yo participé hace muchos años con una compañera también de mi generación que se llama Jazz y justo en este proyecto del Promdia te vas a vivir a una comunidad durante tres semanas me parece con un equipo interdisciplinario bueno multidisciplinario que después obviamente se juntan los conocimientos y la idea es justo que en conjunto con los artesanos con los que estés viviendo puedas ayudar o colaborar en sacar nuevos productos y entonces a raíz de esto creo que es como que surge un poco lo que hacemos en Manos que Narran que es acompañar no solo en cuestiones de diseño sino acompañar en cuestiones tanto de desarrollo humano cuestiones de derechos humanos y además la parte de diseño en el que por ejemplo hay un taller el primer taller tiene que ver con con que ellas nos compartan qué están haciendo y entonces yo como diseñadora o como no voy a exponerles nada sino que ellas son las que nos exponen a nosotros qué están haciendo y porque me parece que eso es lo que ayuda a generar como este mayor vínculo con ellas porque si tú llegas y te pones a explicar y esto y esto y esto pues no, yo creo que tienes que dar la oportunidad a los demás de poder escucharlos y entonces ellas son las que comparten porque trabajamos digo ellas porque son en general mujeres con las que trabajamos ellas nos compartieron pues qué estaban haciendo qué sabían hacer y aunque yo ya tenía años de conocerlas pues este trabajo sí fue distinto porque era más enfocado hacia cuestiones de los productos entonces sí, el primer paso fue escucharlas escuchar qué es lo que ellas hacían qué es lo que ellas les gustaría hacer a partir de eso nosotros también hicimos nuestra propuesta de qué es lo que nosotros queríamos y justo era unir lo que ellas con lo que nosotros queríamos y entonces es bueno cómo vamos a lograr esto el segundo taller me parece fue un poco de conjuntar estas ideas y entonces en ese taller era pues dibujar y no era que esperáramos que los dibujos fueran como lo mejor posible porque obviamente era sobre todo con colores con colores decir ah bueno pues este color me gustaría que fuera aquí y este color acá y por qué esos colores porque también obviamente el uso de los colores en estas comunidades es distinto no es que tengas que o sea como que está la teoría del color pero ellas tienen también una teoría del color ¿no? y que tiene que ver con muchas cosas tiene que ver con con los porque la mayoría de los tintes que utilizan son tintes naturales y entonces los tintes se dan por temporadas y entonces dependiendo la temporada son los colores que hay y entonces es muy difícil que tú en un por ejemplo ahorita les estemos pidiendo una flor que no perece ahorita pues obviamente no va a haber para lo que quieras que en la colección invierno no va a haber ese color porque no se da en este momento sobre todo si quieres respetar como estos ciclos naturales ¿no? y entonces justo este fue el intercambio de nosotras conocer qué tintes se dan en ciertas temporadas qué tintes no se dan en qué temporada le tienen que cortar el pelo al borrego porque si se lo cortan en invierno les puede dar mucha furia y se mueren los borregos ¿no? son muchas cosas que tienes que conocer para poder hacer para poder crear ¿no? porque muchas veces si estás desde fuera yo creo que que sí o sea sí se puede crear desde que porque sí he conocido casos sobre todo ahí en Zongolica hay una diseñadora de Puebla que hace esto que les mandaba cosas pero al final no funcionó porque nunca se nunca se permitió conocer más allá a las artesanas ¿no? conocerlas también a ellas mismas conocer cómo se llaman conocer qué hacen yo creo que todo eso forma parte importante del proceso entonces les decía vamos organizando talleres en donde los talleristas pues van cambiando ellas a veces nos cuentan cosas nosotros a veces les contamos cosas y así vamos intercambiando los conocimientos hasta que finalmente llegamos a un acuerdo llegamos a bueno se va a hacer esto y entonces es cuando ya se reparten las responsabilidades de bueno nosotros vamos a tejer esto ustedes van a tejer esto y ya el trabajo final que es cuando ya nos entregan las piezas y toda esta parte de fotografías y de diseño pues ya con los logos y esto pues ya nos nos corresponde más a nosotros que a ellas que sí nos gustaría que en algún momento si alguna de ellas les interesa aprender este lo puedan o sea lo podamos compartir pero en general es así es un trabajo colaborativo y de acompañamiento en donde este a veces creo que lo que mencionaba otro compañero de de si me siento artesana o diseñadora pues a veces a veces no me gusta etiquetar pero la verdad yo siento que que la artesanía tiene que ver más con 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 significados ¿no? que va más allá con la conexión que tienen y con esta transmisión de conocimientos de generación en generación y que el diseño es algo distinto entonces yo no me considero artesana tampoco es que me considere diseñadora pero a veces pero creo que este no nunca diría que soy una que soy artesana me parece que ellas son que también de artesana tendrían que llamarse artistas pero puede ser como una discusión muy grande ¿no? de que si son artesanas son artistas es arte es diseño pero personalmente yo no me llamaría artesana otra pregunta me parece que era este de que si después de egresar o sea que como ha sido complicado que como se han logrado hacer estos proyectos obviamente esto llevó tiempo ¿no? yo egresé en el 2012 estamos en el 2021 y y esto o sea esto fue un camino bastante largo han pasado nueve años diez años desde que desde que egresé y y entonces yo salí de la licenciatura y como no estaba muy contenta con diseño y quería algo social pues me fui a a las comunidades y pero de todos modos seguía haciendo diseño porque me llamaba la atención y entonces lo que yo les diría es para hacer proyectos propios pues aunque o sea como que se avienten a hacer los proyectos si tienen una idea háganla igual les va a costar trabajo se van a tardar pero la tienen que ir haciendo este proyecto de manos que narran comenzó igual con mi compañera que me fui a la a lo del Promvia en 2014 aproximadamente pero se fue quedando ahí atrás por muchas otras cosas y yo creo que si le hubiéramos dado seguimiento en ese momento ya en estos momentos ya sería algo mucho más grande pero pero lo que yo les digo es que si tienen alguna idea si tienen algo o sea como que ganas de crear algo que lo empiecen a hacer de una vez y que no que no esperen a sentirse o más preparados o con más experiencia yo creo que mientras empiecen a hacer algo que les gusta y si es algo que les apasiona seguramente van a van a lograr buenos resultados y bueno creo que esos son como las tres cosas que me han preguntado sí muchas gracias yo quiero hacer una mención y saludos a Yasmin Flores que es tu compañera que también es egresada está contemplada para estar invitada también a estas pláticas entonces le llegará su invitación para que también participe y nos cuente más de estos proyectos continuamos con Edwin hola buenos días espero me escuchen bien pues bueno muchas gracias por darnos tu todos que nos compartas lo que has hecho perdón y bueno quisiera ser rápido lo que quisiera saber las veces que has visitado las comunidades que has salido de digamos del entorno normal que estamos como persona como te has sentido y como diseñadora como has aprendido en estos años de experiencia nada más quisiera saber eso la contesto de una vez ¿verdad? sí, sí por favor este pues en realidad o sea sí sí es distinto al entorno pero las cuando hago o sea el trabajo comunitario para mí ya es casi de pues no de diario pero sí de al menos una dos veces a la semana estoy en alguna comunidad y y al principio la verdad me la pasaba más en comunidad cuando estuve en Chiapas estuve mucho tiempo viviendo en comunidades cuando estuve en en Puebla igual pues viví ahí en en una comunidad atrás de la escuela este y entonces para mí no era tanto como salir sino era estar ¿no? era pues aquí vivo aquí es la comunidad aquí es donde vivo y era pues aprender también de de las distintas formas que tienen de tanto de organizarse como de de ver el mundo porque obviamente desde que es este otro otro lenguaje otra forma de este pues de hablar de de entender las cosas otras maneras de de comer yo creo que es cuando cuando vas aprendiendo mucho más y y me gusta mucho más estar en en comunidad que que a veces estar en la ciudad ¿no? a veces la ciudad me me estresa un poco yo ahorita vivo en en Córdoba en Veracruz este y ahora la sierra la que visito es la sierra de Zongolica que está aproximadamente a hora y media de aquí dos horas depende y y ya si voy a comunidades más alejadas pues me haré tres horas pero si voy no sé siento que son es una experiencia que que la disfruto mucho y que a lo mejor en un inicio si era si era difícil porque te sientes un poco ajena y yo sé que siempre voy a hacer en Nahuatl a las personas que no son de la comunidad les dicen chinolas y entonces yo siempre voy a hacer la chinola ¿no? de que ah ya llegó la chinola porque soy la persona que viene de la ciudad y por más que lleve siete años ocho años yendo a la Sierra Zongolica siempre voy a hacer chinola pero pero nunca me he sentido pues incómoda ni fuera de lugar ni nada creo que siempre tienes que ir con mucho con mucho respeto y abierto de mente porque pues este pues son cuestiones que son son distintas este vivir aquí y vivir allá pero a mí me gusta mucho más estar en en comunidades que que a veces estar por aquí la vida aquí es como más estresante en muchos sentidos bueno y también en la Ciudad de México ah bueno más allá ese Vázquez hola buenos días este ese Vázquez Sergio Vázquez servidor profesor del agua profesor ¿cómo está? bien gracias ¿tú qué tal? bien bien gracias por estar aquí gracias quería preguntarle a Cristina que ya tiene pues cierta trayectoria en pues en el diseño y nos ha comentado cuál ha sido su su trayectoria en estos ocho años pero a mí me gustaría preguntar bueno y felicidades porque si encontraste tu camino hasta ahora es algo que te está que es satisfactorio para ti pero me gustaría saber y creo que a los alumnos también le gustaría saber que si crees que es intrínseco de la carrera esto que hablas de que te abre el panorama para poderte integrar a otras cosas y esto te lo da la Guajimalpa la carrera de diseño o es algo que puede surgir que es algo natural que surge cuando tú egresas y buscas tu propio camino esa sería una de las preguntas y la segunda pregunta sería ¿qué tan redituable es el diseño que practicas? es decir el diseño social y aquí pues a lo mejor te puedo dar tres opciones te da para vivir apenas puedes vivir de ello o sobrevives del diseño esas serían mis dos preguntas Cristina ok muchas gracias maestro por por las preguntas y por estar aquí pues con respecto a la primera de si es algo intrínseco esa apertura de como de posibilidad panorama pues creo que estudiando algo que es integral si te facilita o te abre más el panorama que si estudiaras algo específico y si obviamente cuando sales cuando egresas de alguna carrera tú vas buscando tus propios caminos pero yo si creo que sería distinto si hubiera egresado solo de diseño gráfico por ejemplo ¿no? me dedicaría tal vez a o sea no tendría como una visión tan amplia de ciertas cosas de con respecto al diseño porque no para mí si me parece que o sea que la guanquo aquí malpa si si tiene como un gran punto a favor que la licenciatura sea integral porque si te permite ver de manera distinta el diseño aunque muchas veces me sigan preguntando pero como no no te especializas en algo ¿no? pero creo que si se puede decir que que es una característica como que beneficia y que te ayuda a encontrar este camino el que es integral y y con respecto a la segunda que tiene que ver con lo económico pues bueno trabajo paralelamente a mis proyectos personales trabajo en en la Universidad Veracruzana entonces este pues obviamente estos proyectos eh si me dan un poco económicamente pero no lo suficiente ¿no? yo espero que este que poco a poco puedan ir generando más pero por el momento la parte de que al mes siempre va a ser cierto este ciertos ingresos pero paralelamente tengo esta otra parte porque en la Universidad Veracruzana eh las artes la ciencia y la cultura y aunque si hacemos si me dedico a la parte cultural y artística de este centro universitario muchas veces también tengo que hacer cuestiones administrativas que no es lo que más me gusta pero todo esto lo complemento con mis proyectos personales que son todos estos y entonces este pues el el diseño si me o sea si me es suficiente al menos sobrevivo con con lo que con lo que gano ¿no? de de estas dos partes pero me parece que que también el diseño social o el diseño comunitario y las cuestiones artísticas y sociales generalmente no son como tan valoradas como muchas otras profesiones o como otras otras áreas del diseño que a lo mejor si lo serían no sé si si respondo a sus preguntas sí muchas gracias nada más es una pequeña reflexión que yo quisiera hacer con todos los participantes de este de estos eventos que de los alumnos que van a estar presentando porque me parece ¿no? que hoy en día es muy difícil sobresalir en el diseño y vivir de ello por eso te preguntaba si crees que era algo intrínseco de la carrera porque de todas maneras ya mencionaste ¿no? la UAM te proporciona cierta información tú buscas tu camino y encuentras por ejemplo el diseño textil que no se ve en la universidad es algo que tú estás apropiándote para completar tus tus proyectos en este ambiente social ¿no? pero creo que es importante para los alumnos ver qué camino van a tomar porque la parte económica quieran o no más allá de la parte satisfactoria de lo que es el oficio del diseño pues necesita dejarte para para vivir y para vivir dignamente porque hoy en día la mayoría sobrevive sobre todo en estos tiempos de pandemia es muy complejo por eso yo pregunto a los participantes ¿no? desde su práctica del diseño qué tan redituable es y si se puede vivir del diseño o no y bueno ahorita creo que está respondiendo en el sentido que sí te da para sobrevivir pero necesariamente es una el diseño social digamos que es un poco complementario ¿no? de un de un ingreso principal que hablas tú que es de la universidad veracruzana ¿no? entonces simplemente para que todos los que nos están escuchando como alumnos vayan encontrando su camino y si buscan digamos poder vivir del diseño el camino que elijan sea pues el más adecuado para ellos gracias gracias Cristina sí no muchas gracias y también bueno yo diría que que muchas veces yo creo que si si algo te apasiona por este pues hay que hacerlo ¿no? aunque no te aunque no recibas económicamente a lo mejor lo que lo que esperas o lo que necesitas pero siempre hay maneras de poder complementarlo con alguna otra actividad muchas gracias todavía tenemos tres minutitos si alguien quiere hacer otra otra pregunta y en lo que se animan pues yo te preguntaría Cristi parece que hay como un sentimiento común entre los diseñadores de Huanco Ajimalpa y también entre diseñadores de otras universidades como un descontento o inconformidad con la carrera o sea como que no nos da todo lo que queremos tener o lo que queremos aprender en ese momento ¿cuáles son tus recomendaciones para que podamos aprovechar las herramientas que tiene la licenciatura y utilizarlas para impulsarnos en el camino que nosotros queremos seguir o sea ¿cuáles son las herramientas que herramientas y recomendaciones para que podamos ir por el camino que queremos ir aunque la universidad no nos dé todo lo que queremos bueno este yo creo que es difícil encontrar una universidad algo cualquier cosa que nos dé todo lo que queremos es muy difícil ¿no? pero este yo creo que deben aprovechar esta característica que tiene la licenciatura de la UAM que es tener materias de tanto de gráfico como de industrial como de espacios y a profesores de todas estas áreas ¿no? porque eso les o sea como que siento que es como una riqueza que puedas saber un poco de cada cosa para después hacer estos proyectos que son involucrando todas las partes o conociendo todas las partes este que que aprovechen sobre todo pues a sus profesores preguntándoles sus como sus distintas experiencias en lo que en lo que ellos realizan no sé que yo diría esto que aprovechen este que es algo integral y sobre todo bueno no sé si sigan haciendo los proyectos integrales a fin de curso me parece que sí en donde tienen que que el proyecto ¿cómo se llama? la tesis al final el terminal sí el proyecto terminal que tienen que hacer un proyecto en donde integren todas estas estas áreas del diseño yo creo que que aprovechen ese último proyecto y encaúsenlo un poco hacia donde quieren dedicarse creo que cuando era nuestra generación no pudimos hacer lo que quisimos pero este pero que este proyecto terminal lo aprovechen tomando un poco de lo que les va interesando para poder ir creando hacia donde quieren porque al final es yo lo pensaría como pues es tu proyecto de vida tienes que ir creándolo hacia donde quieres irte sí y bueno ya el plan de estudios también ya les está poniendo proyectos integrales desde tercer trimestre entonces eso ya está más más padre sí tenemos una pregunta de jaciel ruiz ok este yo solo quería felicitar porque creo que es muy importante trabajar con las comunidades y rescatar como todos esos textiles porque por ejemplo yo vengo de una comunidad rural de la de la Sierra de Oaxaca entonces también quisiera preguntarte por qué elegiste a la comunidad zongolica este zongolica porque es este yo vivo en Veracruz en Córdoba Veracruz no sé si ubiques un poco en el mapa es como la región central de Veracruz y se llama la región de las altas montañas y en esta región de las altas montañas una zona núcleo de la cultura náhuatl es la Sierra Zongolica y yo creo que pues por la cercanía porque había tenido la oportunidad de ir algunas veces yo creo que con mis papás y esto entonces fue que la conocí y porque me queda bastante cerca de donde estoy yo si me gustaría trabajar en otras comunidades la idea del proyecto de la asociación de manos que narran es que en un futuro podamos trabajar con otras comunidades pero por el momento por la cercanía es que empecé el trabajo con Zongolica y también si quieren pues seguir nuestro trabajo aquí les dejé las páginas web es manos que narran punto or de la asociación civil luego del proyecto de este libro de historias tejidas zongolicahistorias tejidas punto com todavía tenemos libros disponibles por si quieren adquirir uno y también en la página de manos que narran está toda esta colección textil que sigue en venta por si a alguien le interesa compartirla o comprar algún cojín alguna cuestión de alfarería y que estén pendientes de este último proyecto que van a ser unos cortos documentales que ya están a fin de mes o principios de diciembre ya los estaré compartiendo gracias gracias bueno pues vamos a dar por terminado ya las profesoras Brenda y Angélica tuvieron que retirarse a sus actividades a sus clases y bueno nada más para para hacer la iniciativa a ver si si Cristi tienes algún servicio social con la asociación para que te vincules y podamos enviarte alumnos ya este integrales a este proyecto o que se puedan poner contacto contigo si quieren aprender más sobre estos proyectos sí claro pues este sí podríamos ver cómo pueden hacer su servicio social pueden contactarme pues les dejo mi pues si quieren por facebook porque no no sé mejor estoy en facebook como Cristi Cavada y y pues también en en facebook están las páginas tanto de manos que narran como la de historias tejidas pueden buscar en facebook y las páginas web hay cualquier cosa que se les ofrezca y les dejo también mi correo lo puse en el chat todo sí ahí se va viendo muchísimas gracias no pues muchísimas gracias por la invitación a todos ustedes que me están escuchando y sí cualquier cosa que necesiten o que pueda apoyarles o pues estoy por aquí muchas gracias y muchas felicidades esperamos volver a tenerte por acá con nosotros en otra oportunidad sí muchísimas gracias muchas gracias también a los alumnos y compañeros que se han conectado el día de mañana también tenemos conferencia o charla con otra compañera Angie el cartel y la liga a través de los de los registros y de los chats de comunicación nos vemos pronto gracias nos vemos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego bye bye Bye.